Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Les quiero desear un feliz jueves a todos. También quiero aprovechar este video para mandarle un gran saludo a todos mis colegas de YouTube que también están haciendo este contenido informativo sobre las ayudas gubernamentales y que están haciendo un gran labor al traer toda esta información a nuestra comunidad hispana. Muchas gracias. Ahora amigos, vamos a ir directo al punto, ya que hay mucha información sobre todo lo que está sucediendo en el Congreso y especialmente en el Senado, donde el Partido Republicano y el Partido Demócrata están en una batalla campal para llegar a votos sobre el paquete de estímulo de 1.9 trillones de dólares que estaría dando, cheques de estímulo y también ayudas del beneficio de desempleo. Les voy a estar dando las informaciones de ambas partes y voy a comenzar con el Partido Republicano ya que hay oposición y esto lo han dado a conocer en varios medios. También les voy a estar hablando sobre el líder de la mayoría del Senado ahora, Chuck Schumer, que también dijo muchas cosas que son muy importantes y que esto va a determinar cuándo el paquete de estímulo se va a aprobar. Ahora les voy a decir lo siguiente. Así que amigos, no olviden suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho para que puedan estar actualizados de todo lo que está sucediendo en el Senado. Y también si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta para que YouTube pueda promocionar este video a más personas de la habla hispana. Así que amigos, sin más preámbulo, voy a ir directo a la información y voy a empezar con el lado republicano. Ya que el Senado Republicano, Ron Johnson, está reclutando refuerzos para mantener en espera el maratón de votaciones y retrasar aún más el proceso. El senador Ron Johnson, un republicano de Wisconsin, dijo el jueves que está estableciendo un horario de turnos para mantener a suficientes senadores republicanos en la sala durante la próxima prolongada votación por rama para que de manera procesal pueda continuar ofreciéndose enmiendas al COVID, el proyecto de ley de alivio al que se opone y quiere cambiar. Según las reglas del Senado, para obtener una votación nominal sobre una enmienda, Ron Johnson necesitaría el apoyo de 13 de sus colegas en la sala para que el presidente reconozca que hay un segundo suficiente para la solicitud de votación. Cuando se le preguntó si tiene suficiente apoyo de sus colegas republicanos, Ron Johnson respondió, Ciertamente espero que sí. Estoy estableciendo un horario de turnos incluso mientras hablamos en este momento para que la gente se inscriba. El republicano de Wisconsin todavía no dice cuánto tiempo intentaría prolongar el debate en la sala, algo que puede hacer bajo las reglas de debate que influyen libremente sobre la legislación de reconciliación presupuestaria. Pero dijo que los senadores deberían considerar cada enmienda ofrecida durante el tiempo que sea aceptada. Vamos a comenzar el video. Durante el tiempo que sea aceptada. Johnson también dijo sobre un plan para forzar a una lectura completa del proyecto de ley de 600 páginas, un proceso que podría tomar hasta 10 horas y esto haría que todo se retrasara aún mucho más. Y después Ron Johnson dice lo siguiente, Por cierto, me siento mal por los empleados que van a tener que leerlo, pero es importante, agregó, ya que son 600 páginas, amigos, que tendrían que leer los empleados del Senado para poder dar todos los detalles de cada legislación que está en ese paquete de estímulo. Estamos hablando que esto se tardaría mucho tiempo, amigos. Esto el senador Ron Johnson lo está haciendo para poder prolongar las votaciones y poder llegar a un acuerdo de que hay muchas cosas que ellos quieren que sean removidas de este paquete de 1.9 trillones de dólares. Y no solo eso, también quieren que bajen el monto en total y quieren que sean menos de un trillón de dólares. Esto es lo que quieren conseguir en el Partido Republicano. Ron Johnson, Pat Toomey, John Toomey, Mitch McConnell, todos estos senadores están en contra de este paquete de estímulo y ellos no lo han negado, lo han dicho públicamente en varios medios de comunicación. Ahora les voy a hablar de la otra parte, que es la parte demócrata, donde el líder de la mayoría en el Senado ahora, Chuck Schumer, también ha hablado y él da puntos importantes porque él dice que no va a permitir que esto suceda y que ellos quieren seguir con las reglas para que se pueda hacer algo lo más pronto posible. Y ahora les voy a dar todos los detalles de lo que dijo Chuck Schumer. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, criticó al senador republicano, Ron Johnson, en un discurso en el piso diciendo que ha decidido hacerse el rostro de la oposición republicana al paquete de ayuda de 1.9 trillones de dólares con su plan de forzar una lectura completa de la factura de 600 páginas. Todos sabemos que esto simplemente retrasará lo inevitable, dijo el jueves Chuck Schumer. Y lo que va a conseguir Ron Johnson es poco más que algunos dolores de garganta para los secretarios del Senado que trabajan muy duro día tras día para ayudar al funcionamiento del Senado. Y quiero agradecer profundamente a nuestros empleados por el trabajo que realizan todos los días, incluida la ardua tarea que tienen por delante. Dijo que los demócratas están encantados de que Ron Johnson quiera darle al pueblo estadounidense otra oportunidad para escuchar lo que hay en el plan de rescate de los Estados Unidos. Si el senador de Wisconsin quiere leerlo, que todos escuchen, dijo Chuck Schumer. El demócrata neoyorquino agregó algo más. No importa cuánto tiempo lleve, el Senado se mantendrá en sesión para terminar el proyecto de ley esta semana. El pueblo estadounidense no se merece menos. Después Chuck Schumer reiteró que el Congreso no va a cometer el mismo error de una respuesta limitada y constreñida a la crisis financiera del año 2008-2009 que condujo a una recuperación larga, lenta y dolorosa para los Estados Unidos. Y después dijo lo siguiente y con esto concluyó su pensamiento. No vamos a condenar a millones de trabajadores estadounidenses a otra década perdida de tibia recuperación. No vamos a abdicar de nuestra responsabilidad de ayudar al pueblo estadounidense solo porque hemos empezado a ver el primer indicio de que las cosas no están tan mal como durante los peores días de la pandemia, que eso fue el año pasado. Lo que está intentando decir Chuck Schumer es que no importa si llegan a viernes, sábado o domingo, dice que se tiene que pasar este paquete de estímulo esta semana en el Senado. Dice que él va a luchar contra viento y marea para que se pueda lograr y así se pueda lograr la votación necesaria para la reconciliación, que son 50 votos, más el voto de ese empate que lo daría Kamala Harris, ya que los republicanos van a hacer 50 votos en contra y no hay ningún republicano que se quiera unir a esta causa. Eso lo han dicho en varios medios de comunicación y no lo han escondido. Así que amigos, esto no quiere decir que el partido republicano sea más malo o más bueno que el partido demócrata, es que ellos son conservadores y ellos no quieren que se gaste este dinero porque dicen que no se necesita porque la economía ya está volviendo a una fase buena, cosa que yo no lo veo, cosa que yo creo que ellos están equivocados. Pero esto al final solo es mi pensamiento. Me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto y si ustedes creen que los demócratas deberían de empujar un poco más o los republicanos están haciendo lo que ellos creen que es conveniente y eso es bueno. En mi opinión y solo en mi opinión, creo que el paquete de estímulo sí se tiene que aprobar en la próxima semana. Yo diría que antes del 14 de marzo se necesita ese dinero. Millones de personas necesitan esos beneficios de desempleo y también esos cheques de estímulo. Pero vuelvo y repito, esto nada más es lo que yo opino. Ustedes pueden opinar algo diferente o pueden estar conmigo en mi opinión. Así que amigos, con esta información me despido. Si les ha gustado el video, no olviden darle un gran me gusta, suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Ha sido un placer poder traer este contenido informativo para ustedes. Nos vemos pronto. Chao, chao.